DJ Leo Meneses, el DJ de MOBA Señoras y señores, se presenta ante ustedes el más famoso de Colombia El Timbalero, el que arrolla sin agüero El Timbalero El Timbalero, el que arrolla sin agüero El más eterno de Colombia El Timbalero, el que arrolla sin agüero El más eterno de Colombia Ajá y qué Timbalero, bueno bacán Pues aquí, soltando música brava A mi gente El Timbalero, regala 10 mil pesos en efectivo Al que traiga este exclusivo en 10 minutos Y te voy a esperar largo rato Estoy seguro Que se te van a gastar la suela de los zapatos ¡Suscríbete al canal! Soy el timbalero, el encanto de las chicas El más querido de las lindas chicas de Barranquilla Señoras y señores, esta es otra actuación del gran Freddy La revelación de Barranquilla, el pico en música y sonido es una maravilla No da mediste en la voz, soy otro jugador No da mediste en la voz, lo amonotor No da mediste en la voz, soy otro jugador No da mediste en la voz, lo amonotor ¡Aquí! ¡El gran fuego de todos! ¡El Gran Fray! 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 ¡Caca policía! 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 Con gusto para todos los gustos Puedes sonar lo que quieras Pero el gran Freddy te da tu garrotera Cada vez que quieras La música moderna en el sonido El Freddy se ve y se escucha mejor Desde que no hay otro superior ¡Dile, Rafa! ¡Data, Guaya! Desde que salió el gran Freddy Viven llorando Porque el gran Freddy Los viene arrollando Viven pasando penas en las verbenas ¡Mira la taberna! ¡Busca el asilo! Porque la panasicada Ya no quiere nada contigo ¡Busca el asilo! ¡El más nuevo de todos! ¡El gran Freddy! ¡Busca el asilo! ¡Busca el asilo! Míralo, míralo como llora cada vez, que el timbalero me da por la cabeza, por las nalgas, llora mijito, llora, llora coge, chupa mi amor, chupa, que aquí está tu papá, tu papá, el timba, el timba, el que siempre te da por la cabeza. Míralo, míralo como llora, 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 ll El timbalero golpeando, castigando a este pobre perro que no sabe lo que hace, dale duro timbalero a estos perros con mal de rabia. El timbalero golpeando, castigando a este pobre perro que no sabe lo que hace, dale duro timbalero a estos perros con mal de rabia. Con el que arrolla sin agüero timbalero. Tanto hablar para nada, déjate de hablar tanta paja que cuando yo quiero me ahogo, me barro, me pongo a chocar hielo. Porque soy tu papá, el poderoso timba, timbalero. A la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡El timbalero se vendió! Chotes, chotes. Chotes, chotes. Tuve, 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 tuve. ¡Gracias! ¡Aquí suena el pincanero, el que arrolla sin acuero, el más veterano de Colombia! ¡El timbalero te invita a bailar con su música exclusiva y su buena programación musical! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora todos quieren competir con el gran Freddy Pero tendrán que seguir soportando ese dolor de cabeza Porque el gran Freddy no compite con picos malos Malos que siempre que han actuado a mi lado han quedado enghelados Malos que siempre que han actuado a mi lado han quedado enghelados El Freddy, el pico de la arenosa con el que la gente goza y goza El que pone la música exclusiva y sabrosa DJ Leo Menezes, el DJ de moda Dicha muna wanga Chito nyongo limenya masikwase Mamamua Chito nyongo limenya masikwase Mamamua Chito nyongo limenya masikwase Mamamua Chito nyongo limenya masikwase Unos disyokis son placientes Hermes Liñad briñ ashwase BICHT Fer ba ca ba 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 La envidia es el arma del incapaz Y tú, envidioso cabezón, eres un incapaz Porque todos los discos del gran predil Los quieras presentar El timbalero a todos Los tiene como pájaros locos Lo que hicimos, lo quieren acabar Pero con el timbalero Bendito en el 86 Más duro, más campeón Ahí, timbalero Rico, timbalero, bendito Aló, timbalero Ahí, vaya, tú eres el campeón Vaya, timbalero Juro, mono, bendito Que no te volví Sero con mil cabalos Oiga Pagetona, bizco y con mil y campos Ya ni para Toma, eh, eh, el cosmo Él es una cosa que me ha enterado Toma, ah, la cosa que me ha enterado Más duro, es un amor Del amor Él es una cosa que me ha enterado A continuación, otro disco, exclusivo, que revista el timbalero, disco que no lo tiene nadie. A continuación, otro disco, exclusivo, que revista el timbalero, disco que no lo tiene nadie. Mirenlos, apenas ven al timbalero como tiemblan, se arrugan, se recogen ante papá timbalero. Yo soy el triunfador, por eso, soy el orgullo de mi pueblo barranquillero. Este disco, el timbalero lo sonó, lo derrateó, lo vaciló primero. Este es el original, el que escuchan por ahí, es recabado. Pura regra... El que escuchan por ahí, que escuchan por ahí, el que escuchan por ahí, es recabado. Pura regrabación, nada más. DJ Leo Menezes, el DJ de moda. ¿Por qué sufren mucho con el timbalero? ¡Con el timba! Yo sé que me quieren hacer la rosca y me dan mala fama, pero conmigo nunca podrán. Si no me quieren ver en el primer lugar, me tendrán que matar. Arriba, mátame si puedes, porque soy el timba, tu papá. Arriba, mátame si puedes, porque soy el timba, tu papá. Arriba, mátame si puedes, porque soy el timba. El gran Freddy suelta otro exclusivo. ¡Papárense a bailar! Ahora, el gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. El gran Freddy les va a soltar un exclusivo. Desde que salió el gran Freddy, viven llorando, porque el gran Freddy los viene arrollando, viven basando penas en las hermenas, mira la laverna, juzga el asilo, porque la fanaticada ya no quiere nada de su estilo. El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del timbalero, y para que los demás lo consigan, les va a ser duro, muy duro. Hablando mal del timbal, y mírenlo aquí, bailando con el timba, picoterucho, cabeza de jabalí, pecuecoso, hediondo a puerco. ¿Tú crees que con tu picocito de la motico me vas a ganar a mí? ¿Tú crees que con tu picocito de la motico me vas a ganar a mí? ¿Tú crees que con tu picocito de la motico me vas a ganar a mí? ¡Sea serio! ¡Conmigo no puedes competir! Hablando mal del timba, y mírenlo aquí, bailando con el timba, pico, picoterucho, cabeza de jabalí, pecuecoso, hediondo a puerco. ¿Tú crees que con tu picocito de la motico me vas a ganar a mí? ¡Sea serio! ¡Conmigo no puedes competir! ¡Tú crees que con tu picocito de la motico me vas a ganar a mí, bailando con la motico me vas a ganar a mí, bailando con la motico me vas a ganar a mí, bailando con la motico me vas a ganar a mí. ¡Tú crees que con tu picocito de la motica me vas a ganar a mí, bailando con la analyzed con la motica me vas a ganar a mí, bailando con la motica. Mía musikis que con tu picocito de la motica me vas a ganar a mí, bailando con el cuerpo me vas a ganar a mí, bailando con la motica. Donde toca el pimpadero Contra viento y marea La gente entra como sea El timbalero en rebolo A todos les doy por el polo En la manga los arremanga En Carrizal no tengo rival En Santo Domingo a todos los quinto En el barrio abajo a todos los bajos Y en las nieves conmigo nadie puede Y en soledad los pongo a Y en las nieves conmigo nadie puede que el pimpadero Y ahora para variar y vacilar Oigan esto Para mi fanática de querida El Freddy le suelta Su música preferida Para este público decente Unos disyokis son placientes Respecte a la femme Respecte a la femme ¿Ahora no lo entiendes? ¿Ahora no lo entiendes? ¡Ale! El gran Freddy, un chico que nació de ayer, es el más nuevo de todos, pero de mayor fanaticada Que lo siguen donde quiera que vaya ¡Bien! 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 Y se ponen y se escuchan la boca, es que no hay otro sufrir. Y que no merecen sentimiento de bomba. 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 ¡Vamos! ¡Nuevo! 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 Nuevo! ¡Nuevo! 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 DJ Leo merece ser DJ de moda Alex Alemán y Lucho ponen a bailar A la gente le gana Y a los demarcados acabados Los pone a sufrir, a sufrir mucho A la gente le gana Un balero, el encanto de las chicas El más querido de las lindas chicas de Barranquilla El timbalero felicita al municipio de Santa Rosa Goza, goza con la música sabrosa Del campeón de campeones El timbalero ¡Ay, barrico, barrico! La gente entrando Y el timbalero soltando música bacana ¡Llena! ¡Llena timbalero! ¡Llena la verbena! Que cuando suena el timbalero ¡Buenito! ¡La cosa se pone buena! ¡Llena timbalero! ¡Llena timbalero! ¡Llena! ¡Llena timbalero! Un timba encorneadito en el oscurito Y monocuco que nota bacana Que envale con el timbalero Ábrete gallina vieja Óyeme criticón, te veo apartado y arrinconado ¿Qué? ¿Te has convencido que aquí sí hay? Es que definitivamente el gran Freddy Sí tiene música efectiva en cantidad y con mucha calidad Así es que deja ya de estar engañando Con tanto intento que la gente ultimamente No está cumpliendo cuentos Traderamente que este pick-up está en nada Toda la música que suelta es prestada Si se lo piden mañana Ya no lo tiene en la caja Porque su dueño se lo ha llevado Hombre no te da pena No más Traderamente que este pick-up está en nada Toda la música que suelta es prestada Si se lo piden mañana Ya no lo tiene en la caja Porque su dueño se lo ha llevado Hombre no te da pena Hombre no te da pena Hombre no te da pena No te da pena Tan castra Tal pancilla Tal pancilla Ya mata, ABC El mar es fuego de todos En el gran ¡Fueraí! ¡Gracias! 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 El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del pinjalero y para que los demás lo consigan, les va a ser duro, muy duro. El timbalero golpeando, castigando a este pobre perro que no sabe lo que hace. ¡Dale duro timbalero a estos perros con mal de rabia! ¡Dale duro timbalero a estos perros con mal de rabia! ¡A mi pueblo barranquillero! ¡A mi pueblo barranquillero! ¡A mi pueblo barranquillero a estos perros con mal de rabia! ¡A mi pueblo barranquillero a estos perros con mal de rabia! ¡Dale permiso al dios timbalero pa' que te busque contra ticos y dejes de hablar un poquito! ¡Dale va a la tumba! ¡Yea! ¡Yo lo ves! ¡Yo lo ves! ¡Yo lo ves! Bueno, ¿para qué tanto invento? ¿Para qué tanta avaricia? ¿Aragane? ¿Por qué todo? Con tumbar al tijero Si todos en Colombia lo saben Soy el mejor El de la calidad y música bacana Tranquilo, tranquilo No me tengan miedo No les voy a hacer nada No les voy a hacer nada, seguro Aquí termina su presentación El Filimbalero, el Filimbalero se destine de todos ustedes, lo vemos en la próxima, les dice el Filimbalero, que les vea Roya Sinagüero. Silví, yo te amo, yo soy el Filimbalero, yo soy el Filimbalero, yo soy el Filimbalero. Freddy, te volviste loco, tú eres el campeón, Freddy, te volviste loco, tú eres el campeón. DJ Leo Menezes, el DJ de Mora. El gran Freddy, el chico de la arenosa, con el que la gente goza y goza, el que pone la música exclusiva y sabrosa. ¡Rosa! A ver, yo emilí, ya hora que lo vengo a coendo, pañanquipipi, ñarredaba guapaco, llame. A ver, yo emilí, ya hora que lo vengo a coendo, pañanquipipi, ñarredaba guapaco, llame. A ver, yo emilí, ya hora que lo vengo a coendo, pañanquipipi, ñarredaba guapaco, llame. A ver, yo emilí, ya hora que lo vengo a coendo, pañanquipipi, ñarredaba guapaco, llame. Y ahora que lo vengo a coendo, pañanquipipi, ñarredaba guapaco, llame. Y este es otro exclusivo que el gran Freddy les va a soltar. ¡Rrr! Y si lo quieres sonar, con el gran Freddy debes hablar. A ver, yo emilí, ya hora que lo vengo a coendo, pañanquipipi, ñarredaba guapaco, llame. A ver, yo emilí, ya hora que lo vengo a coendo, pañanquipipi, ñarredaba guapaco, llame. Música Música Y gran Freddy, sin placa vulgar, está en el primer lugar Música Y con su placa decente, lo aprecia mucho la gente Música Música Donde quiera que el gran Freddy ha sonado, ha llenado y ha gustado Por su buen sonido y música para todos los gustos Y mi cosero complaciente, así como le gusta la gente Música DJ Leo Meneses, el DJ de MOBA Música Música